Lo que guía da nuestra alma, la vencerá el sol, la caridad, tu amor divino. Nos ilumine, nos abadimos de su voluntad, con plato firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Jesús. Y unido a todos, con toda fuerza que completamos, nos es tu luz, Señor, de los milagros, aquí venimos en procesión. Y unido a todos, con plato firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Jesús. Y unido a todos, con plato firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Jesús. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!